¿Qué supone complementar otros tantos planes para la isla de Lanzarote? Precisamente en uno de sus espacios más singulares, en la Ageria. Estamos hablando del destino de Lanzarote como destino eno gastronómico, como destino deportivo para ciclistas, como destino para senderistas y en este caso el plan de competitividad aborda cada una de esas vertientes ante las que Lanzarote pretende ofertarse al mundo como destino, pero justamente en aquella parte de su espacio más singular y probablemente más emblemático, cual es la Ageria. El trabajo versa sobre cómo nos movemos en el espacio de la Ageria, cómo nos movemos a través de senderos, cómo nos movemos a través de rutas de ciclistas y cómo generamos actividad económica entre los diferentes puntos de interés que pasan por todos los senderos y por todas las rutas a bicicleta. Se están desarrollando senderos, senderos de largo recorrido que están atravesados por pequeños senderos municipales y se están desarrollando rutas en bicicleta, puesto que los datos que nosotros recibimos a nivel europeo es que cada vez los turistas se trasladan más motivados por el turismo deportivo.